Buenas tardes. Seguramente hay muchas ganas de decir las cosas que ha hecho durante su vida, pero si se sume, creo que en una palabra, ella vivió amando la vida, el amistad, el sacrificado, el trabajado. No vale la pena recordar más. También dice la primera lectura, no debemos olvidar la suerte de los espíritus. Por eso celebramos el entierro, celebramos el primer día, celebramos el cabo de mes, seis meses, los santos, cabo de años. Son momentos en que como comunidad, como familia, nos reunimos para juntos. Más que pedí por una neocardia, pedí por nosotros. Porque los que han creído y han vivido amando la vida, que el Señor se los recoge y los lleva al reino de Dios, ya no necesitan más de nosotros. Si no se caminamos todavía por aquí. Necesitamos de la ayuda, de la oración, del impulso, del impulso, del consuelo, del consejo. Como nosotros, y en particular ahora, decirles a la familia de Dios, en la neocardia, siguen viviendo en el corazón de usted, mi amor, no ha de morir. Su cuerpo se ha abradido, pero su espíritu se ha quedado, como usted dice, está. No, 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 no. No, 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 no. Sin mérito nuestro, queremos hacer porque lesupitamos hacedable. Es el Dios de la vida que nos utiliza a cargar con nuestra cruz. Alguien quiere decirle al Señor, alguien con mi fe, con mi entrega, con mi servicio, que si lo hacen en nombre de Dios, seguro que va a ser más liviano. Si ustedes consuman a Dios, Él no ha sido formado, que se va a llevar, sino más bien, Dios, que siempre, oportuno de llevar. Si hacemos una comparación, que le vale la pena, evidentemente, pero igual hacemos. ¿Cuántos abuelitos y abuelitas están sufriendo? Postrados en cama, postrados en sal, abandonados, porque los hijos están en su pueblo. ¿Cuántos abuelitos desearían que el Señor se los llevase? Gracias. ¿Quien le regalía a su full? ¿Tienes havatos problemas? ¿No? ¿Aquí ha tenido más artistas? ¿Es un guío tan callado duramente así? ¿No, señor? ¿Qué me ha olvidado? Creo que es una muerte tan grande, aunque el beautiful de Dios tiene un día que es el sofrío con bien con el cosechismo. y que el Señor sin hacer amigualar ojalá que el Señor no se coja ojalá que su vida se verá con su vida Dios no se gala entonces tenemos que acoger por eso trabajamos por eso nos esforzamos por acoger el don de Dios que es el amor animales entonces pasando en el nefro del dolor en la tristeza con el alto algo mucho de la esperanza nos queda vivir quizás para no olvidar vivir lo que Él ha siempre vivido al Señor a los que lo han conocido a los que se convirtió a la vida a la entrega sin reclamar hacer mucho agarre sin callar tener la noche que se convirtió con la vida y con los demás que le ayudan a ustedes y nosotros que les hemos conocido y que el Señor de la vida se producir algo ha fallado para que estamos para el Señor y nosotros ante Dios sobre ella para servirle que sea fiable de su tierra y que tenga y que tenga gozando de su reino es un motivo también de los que nos sigan vamos a salir lo que dice en el Evangelio vengan a mí todos los que están cansados abogados siempre es el Señor no les va a pesar ni uno no es pesado ni uno es guiliano si se acogen al Señor seguro que el dolor de la muerte va a ser mucho más guiliano más llevadero pero allá no en nombre de Dios evidentemente para acabar toda la partida duele cuando se van sus hijos y ustedes a la ciudad a estudiar otra parte duele el despedir y ahora las mamás pero decir ¿por qué yo ahora si no me estoy viviendo voy a volver voy para hacer algo más no quedarme aquí nos dicen pero igual las mamás lloran aquí es demasiado y es más perder a la mamá duele en que durar en que duran pues sabemos que esta térdida al fin y al cabo la térdida es una ganancia para los otros térdidas pero para la mañana debe ganar porque ella ha vuelto de donde vi allá en la casa de los padres con eso celebramos esta misa viniendo de manera muy especial para que parte este momento de dolor al momento de la esperanza roguemos al Señor digamos para que nuestra hermana Leucaria en la vida que ha llevado a encontrar el amor y ese amor lo bendita lo bendita que el Señor tenga compasión de sus pecados y tenga compasión de su reino roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor escucha y atiende escucha y atiende el Señor estas oraciones que hemos hecho escucha y atiende nuestras necesidades para que cumplir con nuestros años vamos a presentar nuestras ofrendas y ases y ases ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!